Aquí tengo Twitter y aquí está toda la gente que ha puesto el hashtag Punto Pelota. Bueno, aquí tengo Twitter para ver cómo vamos. Y yo aquí me divido, por ejemplo, los que están a favor del Madrid, los que están en contra del tema que estamos tratando ahora mismo, los que hablan del señorío como, por ejemplo, Rubén Morales y otros, por ejemplo, cuando llega un mensaje para algún tertulio o lo que sea. Luego los apartados van cambiando según el debate.